importantes. Albert Rivera fue un pionero en política. Cuando nadie se atrevía a decir las cosas que muchos pensaban, Albert Rivera, antes del 15M, antes de la aparición de nuevos partidos políticos, algunos por cierto ya extintos, pues empezó a hablar de eliminar aforamientos, de eliminar privilegios a los partidos políticos, de que no se eligieran los jueces a dedo, de enfrentar cara de una vez por todas al nacionalismo, de que se cerraran chiringuitos políticos, de hacer pactos de Estado en la educación. Ahora parecen discursos bastante asumidos en el ámbito político, pero no lo eran tanto cuando este joven lideró un proyecto político nacido en Cataluña por un grupo también de valientes, de intelectuales valientes que decidieron levantar la voz, que decidieron romper la espiral del silencio en el año 2006 en Cataluña. Albert Rivera ha sido un valiente, un valiente que tomó las riendas de un partido cuando tenían todo, absolutamente todo en contra. En el año 2006 plantear un partido nuevo, no nacionalista, en Cataluña era simplemente una locura. Después de esa locura se convirtió en un sueño cuando Ciudadanos entró en el Parlamento de Cataluña y después ese sueño se convirtió en realidad. Hoy Ciudadanos es la voz del constitucionalismo en Cataluña. Hemos ganado las elecciones en Cataluña por primera vez en la historia. Un partido no nacionalista gana en votos sin escaños en Cataluña, pero es que además es un partido de gobierno, como lo estamos demostrando en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Castilla y León y en 400 ayuntamientos de España. Parecía una locura que un partido nacido en Cataluña pudiera ser una alternativa de gobierno a nivel nacional, pero se consiguió. Parecía una locura que un partido de centro liberal pudiera crecer y pudiera consolidarse como una alternativa de gobierno, pero se consiguió. Otros candidatos vendrán y podrán explicar quizás que lo más difícil que políticamente han hecho en la vida es ganar unas primarias difíciles dentro de su partido. Albert Rivera no solo ha empezado un partido desde dentro.